muy buenas amigos qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal de seguimos aquí un día más y hoy venimos con el phishing planes a atrapar el mero gigante ha habido un suscriptor o una suscriptora en este caso creo que nos ha dicho que a ver dónde se atrapaba y he caído en la cuenta que es que no tenía no tenía vídeos de este animalito así que nada vamos a ello para ello pues bueno evidentemente nos tenemos que venir a japón vale y una vez que estemos en japón nos vamos a venir a coger el barco os enseñaré después el mapa vale no os preocupéis que os enseñaré después el mapa cogemos el barco y nos tenemos que venir sobre esta zona de aquí más o menos qué es lo que vamos a hacer para atrapar el mero el mero cali mero bueno pues lo primero poner el teclado ahí está tenemos que poner el equipo más fuerte que tengamos nosotros en este caso vale así que de fondo en mi caso es este vale una caña de 69 kilos con un carnet de 60 con un sedal de 60 plomo de 250 gramos anzuelos 14 0 vale es el que yo pongo actualmente para el mero la verdad es que no me gustaría con este equipo coger un mero gigante de 240 kilos porque me voy a llevar 40 minutos para sacarlo si es que lo saco y el cebo que mejor le va al mero por lo menos hasta ahora lo que yo estaba viendo es el cachazo es el pescado eviscerado vale pues nada con esta premisa y sabiendo además que vamos a ir por la mañana temprano que tenemos una buena picada pues nos vamos a ir como digo a una boya marcadora que tengo a esta zona de aquí y vais a verlo os dejo el vídeo vale sencillito llego a la zona y se coge no hay ningún problema y 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 amigos recuerda suscribirte darle like dejar tu comentario es súper importante para mí muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.